¡Ey! ¡Qué! ¡Pastoría! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carrera con el Madrid Y vamos a continuar, estamos hoy en el mes de octubre, bueno, realmente estamos en noviembre ya casi Hoy acabaremos o nos acercaremos al final de la primera parte de la temporada, ya sabéis Cinco partidos en diciembre, otros tantos en noviembre, sí, son cinco, aparte de los de selección Y un partido de octubre, nos quedan diez partidos, once, trece partidos para llegar a ese mercado de enero ¿Dónde tendremos la nueva sobrecopa, no? La supercopa, la supercopa esta de cuatro Que la verdad es que mola bastante, tío, la gente se queja porque está el Madrid Oye, pues te jodes, tío, es una nueva competición, bueno, no es una nueva competición, es un nuevo formato de la competición Y la verdad es que a mí me mola muchísimo, tío Cuando suba esto seguramente sabréis al campeón, yo no lo sé, yo sé que el Madrid está a la final Vale, yo cuando estoy grabando esto, sé que el Madrid está a la final y ya está, no sé quién es el otro equipo finalista Bueno, pero que me mola, tío, que mola esta nueva competición, a mí me mola muchísimo más este formato que el anterior, la verdad Y no porque esté participando en Madrid, porque habrá algún año que Madrid gana la Liga y la Copa Y participar en la supercopa pues como campeón de Liga o como campeón de Copa o como ambos Así que es tontería eso Vale, vamos a empezar Tenemos partido contra Líbar, ¿vale? Partido en casa Partido previo a la Champions Previo a la Champions, la Champions va muy bien, pero hay que rematar Hay que rematar, no está hecho ni mucho menos Así que Eibar, suplentes No queda otra Real Madrid-Eibar En casa, con los suplentes Qué asco Qué asco de juego, tío Qué asco de juego, tío Qué asco de juego Pues... Pues mira, me suena el iPad A ver, voy a mirar ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Sí? ¿Que lo de este año da asco? ¿Que hay un factor titular este año que flipas? Ah, sí, vale, gracias Gracias Ya lo sabía, pero gracias por confirmar Bueno, pues nada Me acaban de confirmar Que hay un factor titular este año que flipas Y que los suplentes no ganan Tengas el equipo que tengas y te enfrentes al equipo que te enfrentes Este año los suplentes no ganan No ganan Está programado para que así sea Y ya está Y con este equipo No hemos ganado a Eibar en casa Con este equipo No hemos ganado a Eibar en casa Y ya está Y ya está Así funciona este año La simulación El año pasado nos quejábamos del factor casa Siempre que jugaba afuera o casi siempre Pinchabas Pues este año Siempre O prácticamente casi siempre Que juegas con los suplentes Pinchas Es lo que hay este año Es lo que hay que comerse este año Problema Que pincho yo pero no en el Barça El Barça en algún partido se ha cargado suplentes Pues no pincha el Barça Que se ha pinchado el Villarreal por cierto Que estaba también con pleno de victorias Ha pinchado en esa última jornada Y el Barça si ha ganado Se habrá puesto a 5 Diría que sí Varane Corto plazo Borussia Dortmund 90 de media Ha subido Varane Vale pues Cedido al Borussia Dortmund Fernand Mendy No Fernand Mendy No Cubo Está interesado en la excepción de este jugador El PSG Cubo 80 de media PSG De momento Cesión corta Pero Cubo Cubo cedido con 80 de media PSG ¿Qué va a jugar en el PSG? ¿Qué está jugando aquí? Aquí está jugando nada Así que entiendo que en el PSG va a jugar más Sí Supongo que aceptaré Rueda de prensa Venga Pregúntame la rueda de prensa De las rotaciones Me va a preguntar Porque he llegado al partido Con los suplentes Me va a preguntar Por las rotaciones No hay rotaciones Juega los titulares Juega los titulares No hay rotaciones No hay rotaciones Bueno, rotar al equipo es clave Pero es que no estoy rotando al equipo ¿Volverá tu equipo a repetir su increíble actuación? ¿Actuación? Ya veremos Ya veremos Que el Milan también juega ¿Crees que el Madrid tiene todas las de ganar? Sinceramente sí Pero Debo decir que Tenemos que jugar mejor Tenemos que jugar mejor Porque Bueno No, no Es que no tenemos que jugar mejor Es que No, no, no No gano por una cuestión de De programación De este juego De este modo de carrera De este año Que Que está como Como está Que está como está Bueno, partida contra el Milan en casa ¿Vale? Vamos a dejar ese tema a un lado ¿Saleis en los 12 vallos? Y yo no me he enterado Voy a comprobarlo Pero creo que sí 3 a 1 Ganamos al Milan Goles El casemito de Kevin O'Bron Y de Harry Kane Kevin O'Bron Que está marcando demasiado Está a punto de irse Pero está marcando demasiado Pues El Barça ha ganado Y se pone a 5 ¿Qué os digo yo? Ante esto Y nuestros pinchazos vienen De un empate En casa contra Leibar Y una derrota Ahora mismo no sé Ni contra quién fue esa derrota Para que no nos hagas engañar Podría engañar Podría decir Pues mira Fue contra este Pero nada No sé ahora mismo Contra quién perdimos ¿Podemos recuperarlo eso? Ah Fue contra Villarreal Fue contra Villarreal Pues eso Eso es lo que nos ha dejado Ahora mismo esta liga Ceballos ¿Cuánto tiempo se ha lesionado? Porque supongo Que me han mandado un mensaje antes Y yo he pasado completamente Es posible Es posible Que yo haya pasado completamente De Dani Ceballos 6 semanas Pues He pasado completamente No había visto esto Vale Ceballos fuera Opciones Odegaard en el medio Y Kubo en banda Kubo no tiene MC Ni MCO Cosa que me sorprende Podría jugar Rakitic No creo que sea necesario No creo que sea necesario Jugar con Rakitic Eh Así que Bueno No es necesario Pero podríamos Jugar Rakitic Es el mejor Ya Mira Si Poco gana los suplentes Menos van a ganar Con Ricky Pulse O con Kubo O con Brahim Que son las opciones De todas formas Cuantos partidos va a jugar Si los suplentes Estoy haciendo que juegue Lo mínimo posible Tampoco va a jugar mucho Rakitic Está ahí Quizá un partido Vale Vamos a continuar Tenemos ahora Partido contra el Granada Vuelve la liga Y veremos que pasa De Bruyne vendido Vale 170 millones 160 que nos quedamos Ojito a eso Ya que Fusacubo Corto plazo Pues aceptamos Aceptamos Y en principio Puede ser Que se vaya al Paris Saint Germain ¿Qué operaciones tenemos cerradas? Tenemos cerradas De Bruyne 170 al United Fabián al intercedido Brahim al Nápoles Y Dufres Al Nantes Eso es lo que tenemos cerrado Ahora mismo Tenemos ya a Black Recuperado Que de hecho Creo que podría haber jugado Contra el Milan Pero bueno Tampoco pasa nada Porque juegue Don Aruma Y ahora si Llama a Black Y hago el balonce Don Aruma al banquillo Y todos contentos Aquí Ceballos Lo vamos a quitar Y vamos a poner A Federico Valverde Con esto Vamos a seguir tirando Vamos a ese partido Contra el Granada Antes Voy a poner aquí A Don Aruma Y nada Pues ¿Qué tal? ¿Qué tal? No en serio ¿Qué tal? Nosotros aquí Sufriendo con los suplentes Esos suplentes Que no ganan nunca Es que De verdad Es que no lo entiendo Es que no lo entiendo Es que ya esto Te condiciona muchísimo Porque Tú no puedes ganar Una liga Con 11 jugadores A no ser que no compitas En competición europea En ese caso sí Pero si juegas Competición europea Y tienes intención De ganar la Copa Nacional No puedes ganar Una liga Con 11 jugadores El problema Es que el Barça Yo entiendo Que el Barça Está haciendo rotaciones Que el Barça Está sacando jugadores suplentes Pero el Barça gana Aunque saca los suplentes El factor este El factor titular Solo me afecta a mí Parece Es jodido Es bastante jodido Tenemos al Granada Y Parón Pues Granada y Parón Granada Titulares y Parón Titulares y Parón Y rezar para que falle el Barça Es que ya me saca 5 puntos Tendría que ganar Los dos partidos y restos al Barça Y ganar el resto De partidos de liga Porque el Barça Va a ganar el resto De los partidos de liga 2 a 0 Harry Kane y Neymar Bien Correcto 3 puntos Y lo dicho O ganamos Los dos partidos al Barça Y bueno Y el resto Realmente tenemos que ganar Los 26 partidos que quedan O ganamos los 26 partidos que quedan O nos podemos ir olvidando De ganar esta liga Tengo que ser sincero La falta de oportunidades Está prejudicando a mi carrera Así que me gustaría marcharme Y empezar de nuevo Por favor Deja que me marche Para tener más minutos Esto está muy bien Sané Pero no te puedo vender Está muy bien Pero no te puedo vender Mirad que se quiere llevar Cedido Donnarumma Es increíble No tengo problema En que se vaya a Milán La verdad Tiene 89 de media Es un jugador Que tengo que ceder Y bueno Si es al Milán Pues al Milán Continuamos Seguimos Rikipush Muy cerca de 80 Y el resto Pues también sigue Subiendo Poco a poco Ahora tenemos un parón De selecciones En el que No hay partidos oficiales Así que me da un poco igual Barán cedido Barán cedido ¿Qué ha pasado? ¿Se ha lesionado alguien? Sí Ceballos Pues no vamos a llevar a esto Disco que por cierto Está resurgiendo Disco está resurgiendo Ojo a eso Digo la vida real No tiene juego Vale Informe Trae para acá Trae para acá Joder En España siempre salen Salen con buenos potenciales En España Después igual No llegan a una mierda Pero Pero de potenciales De posibles potenciales Porque realmente No es un potencial real Es un posible potencial Salen Salen bastante bien ¿Cómo ha cedido? Pues otro más Que se irá De acuerdo Para la cesión De Yanluigi y Donnarumma Otro más que se irá Si nada se rompe Estamos sacando bastantes jugadores cedidos Eso es importante Pero también es algo A tener en cuenta Cuando llegue el mercado de invierno Van a salir bastantes jugadores suplentes Ojo a eso Sale Fabián Sale Donnarumma Sale Barán Y no sé si sale alguno más Pero vamos Que He contado ahí tres creo Tres jugadores Tres jugadores a los que habría que buscar recambios Seguramente Dentro O fuera del equipo Partido contra Rusia Visitantes Bueno Veamos que nivel tiene el equipo Uno a uno Se me queda de corto Se me queda de corto ¿Tenemos el mejor once de España? Ah Que he ido con los suplentes Eso explica algunas cosas Bueno pero son suplentes No no Son suplentes con Saúl Que no lo he quitado Que no lo he quitado Porque ahí debería estar Ceballos Como Ceballos se ha caído de la convocatoria El juego en vez de poner a Isco Que es el jugador que yo he metido por Ceballos Coge y pone a Saúl Ricky Pus 80 de media Bien Un jugador menos al que entrenar No sé que potencial tiene Ricky Pus este año Pero No creo que sea demasiado importante Partido contra La selección de Noruega Ahora sí vamos con los titulares Y a ver si conseguimos ganar Es normal que no haya ganado antes Es completamente normal Que no haya ganado antes Viendo que estábamos con los suplentes Con los titulares ganamos 0-3 También hay que decir que Noruega Es peor selección que Rusia Noruega que no se lleva a Odegaard ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto, tío? El mejor jugador de largo Espérate a ver si me estoy equivocando yo Con la nacionalidad de Odegaard No, no Odegaard es noruego Lo voy a comprobar, eh Lo voy a comprobar Pero no, no Que Odegaard es noruego, tío Que no me he equivocado Que no me he equivocado No me he equivocado No, no, no Odegaard es noruego Y no ha ido con la selección El jugador con más calidad de Noruega De largo Y no juega con la selección Igual estaba convocado Pero no ha jugado No sé, a ver Era un partido amistoso Tampoco Vamos a sacar aquí Eh Muchas conclusiones Doloruma Que vuelve al Miran Cedido Vale Eh Ya volverá otra vez aquí Y ahora nosotros Que vamos a A ver qué hacemos A ver qué hacemos Porque viene El Arabés El Barça ha ganado No me extraña Y tenemos Arabés Celtic Y el Cádiz Que ha subido a primera El Cádiz Qué grandes, tío Por cierto Voy a encender aquí Porque creo que la cámara Se estaba alaveando ya Pues partido contra el Arabés Vamos a jugar contra el Arabés Sí, claro Sí, sí, sí Vamos a jugar contra el Arabés Y con los suplentes Es la única forma de ganar partidos Con los suplentes Jugando Es así, eh Es así Con los suplentes o juegas O te puedes olvidar de ganar De hecho estoy empezando a pensar Que en vez de jugar partidos De visitante Voy a empezar a jugar partidos De los suplentes Porque es que Los suplentes en simulación No ganan nunca Podría ser una buena medida No sé Lo valoraremos De cara a próximos episodios Jugamos ahora En Mendizor Roza Contra Alaves Y poco más Vamos a poner partido Aquí estamos En Mendizor Roza Para enfrentarnos a Alaves Jornada 14 Si no me equivoco Está No, jornada 13 Porque, claro El Barça ya había jugado La jornada 13 Nosotros no Eh, bueno Pues eso Jornada 13 de Liga El Barça que está a 5 puntos Y hago una victoria Que en simulación Es imposible Pero bueno Pero qué malo ha sido ese Pero qué grada No, no No voy a abarcar Eh, no voy a abarcar Pero Dios No he sido penalti Pero bueno Primera parte Complicada Complicada Porque yo creo que han cambiado Los juegos De las últimas dos semanas O algo Han tenido que sacar una actualización O algo Y la CPU defiende mejor La CPU defiende mejor Tío Esto ya no es No es casualidad De un partido No, no Ya es una tendencia Que en las últimas semanas Eh, la CPU me está defendiendo mejor Y es más difícil atacar A eso le sumamos Que Que tienen una suerte Que flipas Y Cero, cero Descansos El gol Ha sido Un golazo Las cosas como son Pero ha sido fuera de juego El Cavani Vamos, Cubo Vamos, Cubo Joder Tío Lo que estaba costando Marcar el gol En este partido Minuto 70 ya Y la que Fusa Cubo Jugando delantero centro Marcar el primero Que bien Valverde De verdad Que jugada de Valverde Cubo ha fallado Pero la jugada de Valverde Es tremenda Pero bueno Vale, gol Gol de Odegaard Odegaard es Centrocampista Lo dije creo En el último episodio O hace dos episodios No lo sé Recuerdo que el último partido Que jugué con Odegaard Dije Este jugador No puede jugar en banda Es centrocampista Eh, vuelvo a repetirlo Este jugador es centrocampista Es que Ha hecho un partido Jugando de extremo Y está haciendo otro Completamente diferente Jugando de centrocampista Qué mano de Pacheco ¿De dónde vas? Ojo porque no es la última No va a rematar nadie Va a llegar Valverde Vamos a ver si va a dejar De poner el centro Eh, le ha puesto un pase a Rodrigo Le ha puesto un centro Está apuntando al área Claramente Bueno, da igual Con esto acaba el partido 0-2 Odegaard-Cubo No sé ni por qué Ha dejado sacar Ese saque de puerta La verdad Bueno, acaba el partido Como decía 0-2 Odegaard y Cubo Cubo y Odegaard Eh, los cambios han sido clave He ganado el partido Por los cambios De hecho, la jugada del gol Del primer gol Le inicia Odegaard Le inicia Odegaard con Vamos a verlo Es que no sé De dónde recupera aquí No sé si tendría La jugada completa Pero roba un balón Con Odegaard En la presión Aguanta en línea de fondo Ahí lo veis Y ya a partir de ahí Se inicia la jugada Continúa ahora Imbraim con Cubo Y Cubo Es el que marca gol Y después el segundo gol Es de Odegaard Así que es lo que hay Después Odegaard También un tiro clarísimo Contra Pacheco Hombre del partido Odegaard Me parece normal Me parece completamente normal Que el hombre del partido Haya sido Odegaard Pero vuelvo a repetir Odegaard es centrocampista No delantero En fin Bien Cubo Bien Brahim La verdad Los dos saliendo Desde el banquillo No he hecho más cambios Porque no he visto Más jugadores para sacar Sinceramente Estaba en ese momento El patacero Y no he visto Otro cambio viable Y bueno Cavani y Rakitic Están fuera Están muy fuera Están muy fuera Ambos Ambos La verdad Cavani Cavani muy lento Muy lento Cavani En los movimientos Agilidad nula Y Rakitic Yo diría que Bastante sobrepasado Por el partido De momento lo voy a dejar Porque son los jugadores Que más media tienen Y yo creo que la simulación Al final Funciona por eso No por Por la valoración Que tengan tus jugadores Entonces Teniendo eso en cuenta Voy a dejar a esos jugadores ahí Ahora bien Cuando juegue con los suplentes Es bastante probable Que cambia los dos A Cavani Y a Rakitic Lo que pasa es que no tenemos Ningún delantero reserva Eso es el problema No tenemos ningún delantero Centro reserva Quizá ahora podríamos buscar Alguno joven Que venga más barato Cuando digo ahora Digo en el mercado de invierno Evidentemente Bueno ¿Crees que lograréis prolongar la racha? No estamos obsesionados con esto No No porque Porque de repente Cogemos y empatamos Para llevar en casa Entonces Teniendo en cuenta Que tenéis los claros favoritos ¿Crees que no la habéis Había perdido Antes de empezar? Joder No en absoluto La verdad que no La verdad que no Me ha aguantado bastante bien Victoria cómoda Bueno Victoria cómoda Uff Discutible eso El desenlace Pudo haber sido diferente Si no hubiese puesto A Odega En el centro del campo Quizá Quizá Bueno Bueno Ganamos el partido Y sumamos Tres puntos más Que no nos van a acercar al Barça Nos van a dejar Igual que estábamos Eso Os lo aseguro yo Cien por cien Bien Podemos entrenar A otro jugador Ahora que Ricky Bush Tiene ya Noventa Ochenta Noventa Ya Ya me gustaría Que tuviese noventa Ese jugador Ese jugador Podría ser Podría ser Podría ser Philippe Deluc Philippe Deluc Aquí otro portero Tío Pero es que tenemos Seis porteros ahora mismo No voy a entrenar Un portero de filial Vamos a entrenar Este Philippe Deluc Deluc Como se pronuncia La verdad No tengo muy claro Lateral derecho Por el apellido Entiendo que francés No tenemos en el filial Y si aparece Con jugador prometedor Entiendo que No va a ser malo O no va a tener Un mal potencial De momento Lo voy entrenando Pero Sin muchas esperanzas Hoy es el día De los regresos El Milan Quiere de vuelta Don Aruma Y el Barça Y el Barça Riquipus No 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 A ver Estaría bien Pero no No voy a ceder Un jugador al Barça No Estaría bien Para hacer la gracia Que yo ceda Un jugador al Barça Y que además Ese jugador Sea canterano del Barça Que yo le he robado Al Barça Tendría gracia Por cierto Voy a ponerlo abajo Que siempre se va a olvidar Tendría gracia Pero Pero no voy a hacerlo Porque no voy a ceder Jugadores al Barça No voy a reforzar Un rival directo Por mucho que al final Riquipus Tampoco vaya a hacer Nada de otro mundo allí Que seguramente Va a jugar tres partidos Contados Esto es una forma Bastante buena Kimmich Kimmich Tranquilo Vas a jugar Es la Champions Y hay que cerrar Ese Primer puesto Sacamos seis puntos A Milan y Tottenham Lo que quiere decir Que de ganar al Celtic Que no tiene nada que ver Para Milan Ni con el Tottenham Estaríamos clasificados Como primeros De hecho con un empate Estaríamos clasificados Como primeros Veremos más de Robertson Que si hombre Que Robertson va a jugar La última vez El Celtic perdido Por un apabullante Marcador 0-4 Ganará el Madrid otra vez Pues voy a ir a sobrado Pues claro Porque creo que vamos a ganar En casa al Celtic Ya ves Subestima a los jugadores Al próximo rival Subestima al rival Parece lógico Parece muy lógico Si, si, parece muy lógico Ojo que hay lo de sobrado Ojo que hay lo de sobrado Como puede acabar esto 0-4 0-4 en Celtic Park 0-4 en Celtic Park Ahora en el Brenabéu Pues 4-0 Pues claro Pues volvemos a marcar Cuatro goles Y no nos ha ido mal Yendo de sobrados Vale 4-0 Un hat-trick de Harry Kane Un gol de Carlos Enrique Casemiro Con este 4-0 Con estos tres puntos Estaremos como primeros En ese sorteo De octavos En final de la Champions Y con esto También dejaremos El episodio de hoy No sin antes Contestar a Joshua Kimmich Te los piso en el suelo Vale Pues con esto Ahora sí Dejamos el episodio de hoy Espero que os haya gustado No sabéis que es eso Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Chau Chau